Y creo que no es, no es mala opción, creo que es Madre, 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 madre Madre Caution, que está sucediendo R a Zira, combo a Harvan Vale Me voy para atrás, que buena Que buena Muy buenos amigos ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial Vamos a meterle trayita a Zed Estamos ahora mismo en Ranked, una cuenta que tengo Smurf, que está, si no me equivoco, un Ranked Estamos jugando contra platinos o una cosita así Vamos a ver qué tal sale Las runas que llevamos a continuación con Zed, te las dejo en pantalla Y son las de Electrocutar y de Segundas Brujería ¿Por qué? Pues porque tiene un equipo relativamente Blandito, sobre todo tiene 3 carries Que es lo que más me interesa Y lo que más me voy a fucsear esta partida Y son el medio y la bolle Nos vamos a hacer, por supuesto, la garrita Y es posible que caiga algún pequeño colector De esos que a ti y a mí nos gustan Por supuesto, chicos Si os gusta este tipo de vídeos Ya sabéis que podéis apoyarlos con un fuerte me gusta Se agradece muchísimo Muchísimo Y no solo eso Sino que puedes suscribirte si no lo estás Y darle a la campanita Muy, muy importante aquí No sé qué está pasando Esto es un puto descontrol, la verdad No me importa darme de tortas Si es lo que se requiere Pero, madre mía, la que acaba de caer ¿No? En un momento No entiendo por qué mi equipo Me está pingueando No sé si es que yo lo he hecho mal No tengo ni idea Me han pingueado el jungla y también el El ad carry No tengo ni idea La verdad, eh Igual me he dormido los laureles Creo que lo he hecho bien Pero no tengo ni idea Bien, ahora sí Empezamos ya, chicos Con la fase de líneas Por supuesto Las runas que ya las habéis visto Electrocutar y de segundas Brujería Vamos Contra una línea bastante asquerosa Serat Que no he comprado Era ese el error No he comprado Claro, es que no tengo el chat Ya tengo clickbait para la miniatura, gente Joder, soy gilipollas, eh Madre mía Madre mía, tío Ahora lo entiendo ¿Sabéis qué pasa? Que como no tengo el chat puesto Para cuando la gente se flamea y tal Que no me rayen Pues no me dan cuenta, tío Que no había comprado Madre mía Madre mía Bueno, perdonadme, eh Perdonadme Creo que ya tengo clickbait para la miniatura Porque qué puta locura, ¿no? Eh, bueno Vamos a ver qué tal sale la partida Vamos contra una línea bastante complicada Volviendo un poquito a lo que se estaba comentando Vamos a hacer una build de full letalidad Probablemente me voy a hacer Garrita Después de la Garrita me voy a hacer el colector Que me apetece bastante Y después nos haremos El correspondiente ítem ¿Cómo dice? Defend Como los profes, eh Defensivo, ¿no? Nos vamos a hacer el filo de la noche Que ya sabéis que nos gusta mucho Además tienen un equipo Con bastante, bastante CC Por lo general Así que me interesa bastante El optar a A ese ítem, ¿no? Para poder meter mucho daño Como podéis ver Llevo la skin Que me hizo ser Quien soy A día de hoy Nadie Pero llevo la skin Que siempre he jugado Desde que empecé con Zed A jugar al LoL y demás Que es la R-Lámpaga Con una pedazo de skin Como la copa De un maldito pino, ¿no? Vale, es muy importante, chicos Cuando gastéis el trade Tenéis que intentar Dochear hacia izquierda A derecha Nunca recto, por favor Ni hacia atrás Porque os va a tirar Obviamente la E Para meterte el stun Y que te caiga la del atún ¿No? Vayan paradeado Pero es así, ¿no? Hay que intentar dochear Este tío normalmente Lo suyo es que juguéis Intentando Separaros de la wave Porque tiene dos opciones La primera Que te mete a ti el combo O la segunda Que se la mete a la correspondiente wave ¿No? Entonces a los dos No lo va a poder meter En base a eso Vamos a ver si puedo Pusear un poquito Ya veis que ahora Puedo estar un poquito más Holgado aquí en medio Pero sí que es verdad Que conforme este tío Coja luego Un poquito de nivel Va a ser un problemón ¿No? Hemos empezado la partida Bastante, bastante bien Es algo que me gusta De hecho las otras partidas Que he grabado Y no han salido a la luz Pues ha sido bastante caótico Porque en 15 minutos Hemos perdido todas Por equipo y en general Por factores ¿No? Pero bueno Sí que creo que Está bien de vez en cuando Recalcar ¿No? Vale Este tío que está bastante Bastante low Debería de vaquearse Sí que es cierto Que le queda Una galletita Pero ya no tiene pociones Yo tengo una poción más Y la única cosa Es que lleva La correspondiente barrera ¿No? Es algo que Sí que hay que tener Un poquito más en cuenta Y me gustaría atropellarle Me gustaría atropellarle Pero con cuidado Siempre que intentéis Aquí el all in Intentad esperaros A que tengáis otra vez La runa de electrocutar Porque si no Al final Los vais a complicar Muchísimo la vida Uff Aquí esta ha sido muy buena Muy bien jugado Por mi parte Lo que hemos estado buscando Es que este tío Se muera Porque como estaba Con la animación De la Q cargada No me iba a poder tirar El stun Entonces ha sido Una kill bastante fácil Y lo mejor de todo Es que ha perdido aquí Una wave brutal Ya no en cuanto a oro Sino en cuanto a experiencia Que se nota mucho ¿No? Bienvenimos Con la correspondiente garra Me voy a meter las botitas Primeras Pociones recargables Y vamos para línea Nos interesa mucho chicos El intentar Estompear Sobre todo Botlane La verdad que mi top Debería de tenerlo Bastante controlado Debido a que es Un horn El Rengar además Va con grass Y no lleva Y no lleva Ignite Va a ser un problema Para mi Pero No para horn Luego tienen también Un hardbang Que imagino Que era un poquito Off tank Después del mítico Y si es que es cierto Que aquí hay que empezar A bailar un poquito ¿No? Un poquito de sakira Para que no nos pegue ¡Uep! Pierda me pegó Por gilipollas ¡Ja ja ja ja! Otra vez ¡Uep! Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale También hay que recordar Que este tío Es free kill Siempre y cuando quiera Mi jungla ¿Por qué? Porque es un medio Que no tiene Una aparente movilidad ¿No? Ya veis que Es un campeón Que no tiene Prácticamente como tal Nada de De mobility Y eso es algo Que hay que tener Siempre en cuenta ¿No? Joder Me está metiendo Todas las Qs O sea Es exagerado Este tío es faker No tiene ningún tipo De sentido Bueno Mientras me ganen Mientras me ganen La boldlane Estamos bien Hay que tener un poquito En cuenta ¿Vale? Que cada vez que gaste Su correspondiente E ¿Vale? Que en este caso Es el stun Él no va a poder Como tal Interactuar de una manera Heavy con nosotros ¿Vale? Entonces Mientras pase eso Estamos bien Aquí lo que acabo de hacer Es denegarle un war Que tampoco te creas Que me interesaba mucho El dejárselo Porque así Tiene que estar un poquito Más ahorcados Con los huevos Pero Espérate Porque se me cae Me ha puesto ahí Fino filipino Fino filipino Es que me estoy comiendo Todas las Qs Perdonadme La verdad La verdad que no tengo Yo un buen día No sé Me está pegando Pues te diría El 75-85% De las Qs Es algo acojonante La verdad Se me quedan los huevos Como macarrones Es que no lo entiendo Parte positiva Le hemos quitado La barrera Es algo importante Esta línea Supongo que la empezaré A dominar Y cuando tenga La garra Podré hacer un poquito Más de jugabilidad Pero sobre todo Ya os digo Que me interesa Jugar por mi boldling Que de hecho Van bastante Bastante fuertes ¿No? Al final yo creo Que también Joder Lux scaling Yo creo que es una boldling Muy muy potente ¿No? Es una boldling Muy muy potente Aquí mi jungla Lo está haciendo muy bien Para que este tío No sea capaz De meterme La wave en la torre Lo cual Se agradece bastante ¿Vale? Porque así yo no pierdo Ningún minion Aunque es wave de canon Pero no pierdo Ningún tipo de minion Y ahora imagino Que Serath Habrá vaqueado ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer chicos Es intentar pusear esto De la manera más rápida posible Aquí como Speedy González A ver si puedo Buscar un poquito A Harvan Por la jungla E incluso Podríamos Plantearnos Un dive en bot No lo sé Vamos a ir viéndolo Esto está limpio Creo que está en golen La jungla Creo que está en golen Correspondientemente Hemos acertado Se me tiene que quitar La moletilla El correspondientemente Estoy ya un poco cansado De decir Correspondientemente Además luego En los comentarios Me lo decís Pero es que es una moletilla Se me ha pegado Perdóname 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 macho Así que es verdad No se me suele pegar Muchas cosas Pero yo es que no sé Por qué se me ha pegado Ni en qué momento La verdad es algo Que no termino yo De comprender Vale vamos a intentar Ahora farmear un poquito El medio Eso sí El cangrejo Se lo va a llevar papi Dejamos aquí Un poquito de visión Pingueamos miss Y hay una cosa Que yo creo que También es muy importante Contra este tipo de líneas ¿No? Serat Pelkov Campeones con muchísimo rango Son líneas Que poquito a poco Te van desgastando Ya no solo Por la habilidad Que tiene mucho rango Sino por las runas Que en este caso Suelen llevar Ambos dos Si no me equivoco Cometa ¿Vale? Son líneas que hay que intentar Respetar Porque en el momento En el que no respetes Te puedes ir para base Rapidito Vale hay que entender Que aquí hay una montada Guapísima Y yo quiero apuntarme Por supuesto Y creo que no es No es mala opción Creo que es Madre 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 Caution ¿Qué está sucediendo? R a Zira Combo a Harban ¿Vale? Ahí voy para atrás Qué buena Qué buena Y creo que con esto Es game ¿No? O sea Creo que esto ya Es 100% Autoloss ¿No? Hemos estado Muy muy proactivos De un momento a otro De partida O sea Hemos estado estáticos Y automáticamente No sé qué ha pasado Que ha salido El puñetero demonio ¿No? Ha salido El puñetero demonio De la Dirty Y no me extrañaría nada Que esto se plantee En el FF La verdad también Ha sido muy buena Por parte de mi jungla ¿No? Tenemos que tener Un poquito de cuidado Quizás con los shutdowns Para cerrar la partida Pero bueno No creo que estemos Tampoco No creo que estemos Tampoco para nada mal ¿No? Estamos bastante bien Es que fijaos Qué bien está jugando Mi jungla Que de hecho No lo habéis visto Pero mi jungla Me ha dado el medio Este chaval Este chaval Es mi medio Y la verdad Que joder Se agradece Cuando hay gente Cuando hay gente Que es buena onda Se agradece mucho Se agradece un montón Por cierto chavales Lo he comentado antes Muy importante Muchísimas gracias Por el apoyo Que dais tan bestia A los vídeos Tío De verdad No sé Muchas veces Ni cómo agradeceroslo Pero Es una putísima locura Hay muchísima gente Incluso Que no puede En este caso Que no se da cuenta Perdón En este caso De apoyar los vídeos Porque Tiene que hacer Cualquier tipo de cosa Pero la gente Que apoyáis los vídeos Muchísimas Muchísimas gracias Tíos El canal está creciendo Y eso es Pues al 100% Vuestra Vuestra parte ¿No? Voy a ver si con suerte Puedo pasar aquí la escoba Que te diría que Te diría que sí A este le limpio bien Vale Bastante gratuita la kill Y voy a intentar Hacer aquí una guarrada A ver si puede ser Que creo que la voy a matar De hecho Voy a ir a por cira Porque esta Al tener el escudo Pues es como un poquito Más así Pero la que sí que vamos a hacer Es la guarradilla De la dirty ¿No? Es que esta da mucho asco No, 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 no No seáis cantosos Por favor No seáis cantosos Ya sé que queréis ayudarme Pero no quiero que me ayudéis Fuera, fuera No seáis cantosos Fuera, fuera de ahí Fuera de ahí Estamos bien Vale Aquí lo que vamos a hacer Es tirarme con la garra Vale W doble Para dodgear Perfecto Y un combo pues Que ha sido Muy bonito Muy, muy bonito Muy bonito Muy, muy bonito Vale Aquí había un ward Hay que irnos Estamos bastante, bastante bien Llevo 90 CS Voy como un maldito camión Y espero que mis colegas Se pongan las filas Porque si no voy a cerrar La partida en cero Como sea Voy como un maldito demonio Tío O sea Ir en el minuto 11 Con 90 CS Y habiendo estado en 7 kills Del equipo Me parece una barbaridad 7 kills de 19 Está muy, muy bien No llega a ser un 50 Pero está realmente bien Está realmente bien Ahora mismo se acaba un poquito Ya la fase de líneas Por la parte inferior Queda la fase de líneas En medio Pero nosotros vamos a ir buscando Un poquito más de proactividad Quizás por el mapa Dudo mucho que quieran jugar esta partida Podrían querer jugarla Porque al final siempre tienes Como algún tipo de oportunidad De combakear Cuando damos 4 players O 3 players Shuddowns Pero Es una partida bastante, bastante Jodida para ellos Hablando claro y mal Creo que deberían de llevar Setas alucinógenas En los bolsillos Para poder ganarla ¿No? Un buen petardillo Vamos a ir así con suerte Puedo ir cerrando yo también Por aquí abajo Porque ahora lo que voy a pretender Es intentar meter el uno para uno Al que venga a defender ¿No? De hecho la garra la tengo ya en 9 9 segunditos Voy a intentar desguardear esto Que creo que no hay nada Pero aquí Si no me equivoco Había un guard Ya se ha ido Y sobre todo intentar abusar Un poquito del lead ¿No? Realmente aquí debería de venir En este caso El Debería de venir El correspondiente Vale ahora ha gastado Geal y todo Y nosotros nos vamos A esta línea realmente Debería de venir En este caso El medio Lo que pasa que yo también Interpreto que tienen que ir Un poquito tilt ¿No? O sea es una partida En la cual estamos jugando Todos bastante Bastante bien Una partida que está siendo Cerrada A pasos agigantados Y que por A por B Pues bueno Pues el tío este No querrá jugar ¿No? Creo que es algo también Que es comprensible ¿No? Según que partidas Hay partidas mejores o peores Pero no por ello Yo lo siento por él Pero no por ello Voy a traijardear menos Voy a ser un puto animal Es que es lo que hay O sea Porque luego Por hacer el gamberro Sabemos que Se palman partidas Lo sabes tú Lo sé yo Lo sabe todo el mundo Así que esta partida Hay que cerrarlo Sí o sí Me voy a vaquear Va a llegar el minuto 15 Y si con suerte Y si con suerte Hicieran un FF Pues mejor que mejor Porque al final Me llevaría yo Más putitos ¿Sabes? Me llevaría yo Más putitos Soy un guarro ¿Y qué? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿No? Vale chicos Ahora por ejemplo En este punto Se está haciendo en este caso El top El Perdón El top Iba a decir El jungla del dragón Pero sí que es cierto Que tenemos que tener Un poquito Ojo a vizor ¿Vale? El siguiente drake ¿Vale? Vamos uno a uno En dragones Creo que es bastante Winkong para asegurar La partida Sobre todo los drakes Y la verdad es que Mi medio acaba de talar ya La torre La torre de tier 3 Acaba de caer Estamos bastante gucci Y yo aquí voy a intentar Seguir metiendo All in Tras all in Con un poquito de cuidado Porque doy un satdown de mil Creo que también eso es Eso es algo importante ¿No? El tener en cuenta Que damos un satdown de mil Pero Pero yo creo que también Junto al jungla Por la parte que me pertenece Hemos roto muy bien La partida Nosotros Por la zona inferior ¿No? O sea hemos Hemos hecho mucho snowball Que se dice Y creo que es algo que Vale aquí hay un ward No lo voy a poder quitar Yo aquí lo que voy a intentar Es simplemente Tirarme a por este Si veo que Es que aquí realmente Ya es lo que os digo O sea no puedes Con una de carry No deberías de poder Hacer ningún tipo de Ningún tipo de play A un zed Y menos cuando el zed Va tan fedeado ¿No? O sea creo que es algo Como muy criminal ¿No? Pero Si va still Pues son cosas que Pueden pasar ¿No? Pueden pasar Vale yo aquí voy a Puse una wave Y me gustaría ya Reagruparme un poquito Con el equipo Porque realmente Es una partida Que yo creo que No es para ir Como tal Hacer split Está bien hacer split Coger mi segundo item Que es lo que quiero hacer Pero una vez que yo ya tenga Mi segundo item Me gustaría alargarme ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque al final Damos bastantes Bastantes shutdowns Ha gastado el escudo Uff Que bien la ha jugado Se estaba esperando a mi W Muy bien jugado Ahora sí Ahora sí que la ha jugado bien Ha gastado todo Ha gastado flash Ha gastado heal Ha gastado ulti Pero lo ha jugado bastante bien Lo ha jugado bastante bien Además Yo me estaba esperando Sí que es cierto Que tienes que tener Un poquito de cuidado Porque Pues te puedo venir yo Ahora sí Y de repente Claro Que se te cae el internet Que se te cae ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Pastorcillos! ¡Pastorcillos! Tú dale a like Por si acaso ¡Tú dale a like! ¡Joder! Me he comido el último hit De la torre Creo que lo podía haber rebañado Porque era muy blandita La cira Pero me he comido el último hit ¡Qué mal! ¡Qué mal por mi par de ahí! Pero amigos Segundo hito completado Colector Por si acaso Me voy a meter ahora Un ping Que me va a venir muy bien Para hacer cazadas Y ahora lo que tenemos que hacer Cuando vas tan extremadamente fedeado Para que no tenga el otro equipo Una posibilidad de comeback Es intentar sobre todo De alguna manera Como estar presente en el mapa ¿Vale? Simplemente con estar por aquí Por estos setos Moverme por aquí Estar en torno a los objetivos Hacer pickups en setos Hacer pequeñas cazadas Trampas Pues yo creo que con esto Lo tendríamos hecho Sí que es verdad Que están empezando Esta que ahora armadura Hay que recordar Que tiene un equipo muy bueno De late De cara a late Porque tiene una sivir A mayor es también un serat Que es Un personaje asqueroso Yo creo que serat Ha cometido un pequeño fallo Y si me preguntarais Cuál es Es que creo que Se ha buildeado El ítem Erróneo ¿Vale? Yo no me hubiera hecho En este caso chicos El No me hubiera hecho Ni de coña El correspondiente ludens Yendo tan por detrás Yo me hubiera hecho Una corona Porque además Bueno es que no lo sé Realmente Me hubiera hecho corona Pero sí que es cierto Que esta partida No es el mejor ítem Tampoco Porque tenemos una lux Y una galing Que tienen mucho rango Tanto con habilidades Como con autoataques Y al final Pues te la pueden quitar En cualquier momento ¿No? Vale este debería De face chequear por aquí Lo cual creo que puede ser Un error Aquí me han visto Dragón que debería De estar totalmente Disponible para nosotros Y lo que sí que me gustaría Es intentar matar a este Que creo que también Va bastante tilteado Voy a pegarle aquí Una cuadragón Y este tío Cuidado eh Cuidado que ya sé Ya sé yo Cómo va el Rengar eh Rengar ya sabemos chicos Que es un personaje Muy muy asqueroso Sobre todo Porque tiene el correspondiente Porque tiene el correspondiente Divine Aquí tengo que tener Un poco de cuidado Porque creo que voy a tener Que apurar un poquito Mi flash Pero bueno ya veis Lo que me pega Es como Warwick tío Es literalmente Como Warwick tío O sea puedes ir Con este champion 0-40 Que literalmente Te sorprende muchísimo Los daños Y en cualquier momento Uno para uno Se te puede caer El internet No sé Me resulta algo Como muy interesante ¿No? También hay gente Que me preguntáis mucho Lo del tema de las botas ¿Por qué hay veces Que me hago las botas Antes y por qué Me las hago después? Pues por norma general Yo las botas Me las suelo meter con Z A partir del Tercer Item Tercer item y medio Cuarto item incluso ¿Vale? Y una vez que tengo ya El tercer item y medio Cuarto Ahí las meto A no ser Que sean partidas Muy concretas En las que no vaya Súper bien Que sean partidas Complicadas Por compo O que yo vaya Muy por detrás Que ahí las meto De primeras Pero normalmente Para que os hagáis Una idea Las botas Las gestiona Un poquito De esa manera ¿No? Entonces yo creo Que es algo Un poquito Un poquito así Me gustaría estar Un poquito pegado A mi botlane Porque es realmente Los que van fedeados ¿No? Cuando una persona Va fedeada Tienes que jugar Con ella ¿Vale? Aquí lo que voy a hacer Es un combo Que en este caso Va redirigido A este tío ¿Vale? No ha sido el mejor combo De mi vida Me ha atascado un poquillo La verdad Me ha atascado un poquillo Cuando tenéis Una botlane Que es wincon ¿Vale? A día de hoy Las botlanes suelen ser Condición de victoria Casi en el 60% De casos ¿Vale? Lo que tenéis que hacer Es jugar por ellas ¿Vale? Hay veces que bueno Que os van a trolear Hay otras veces que no Pero siempre van a ser Wincon ¿Vale? Siempre van a ser Wincon Cuando vayan Muy muy fed Entonces lo que os recomiendo No os recomiendo Obviamente que perdáis Todo el nivel Y que no vayáis a Scythe A splitpusear y tal Pero sí que es cierto Que estéis un poquito Al loro de vuestra botlane Porque en cualquier momento Se pueden estampar Y puede cambiar El rumbo de la partida Totalmente drástico ¿No? Entonces yo creo que Eso también está muy bien Tenerlo en cuenta Aquí Que tenemos algún pelicano Que en este caso Es mi support Que se ha muerto Una vez Y ha decidido spamear El FF Bueno Cositas del solo queue 2023 Factorcillos ¿No? Oye a todo esto Escucha No me está gustando Están empezando a dar kills Bastante innecesarias Y no me está haciendo Ni pizca Ni pizca de gracia Al Rengar Le voy a intentar Ignorar Por supuesto Me voy a spamear ahora Me voy a spamear la W Ya sabéis que estoy subiendo La de segundas Me voy a hacer el El FJ Knight Vale Voy a hacer en este caso El correspondiente Eso es el colector Eso es el colector Eso es el colector Aquí mi jungla No debería estar ¿Por qué chicos? ¿Por qué no debería estar aquí El jungla? Esto que está haciendo Está mal Porque realmente El objetivo que está vivo Ahora es el Nashor En el caso De que si quieran hacer Nashor No vamos a poder contestar Este Nashor De hecho Aquí mi Kaylin Las va a tener muy crudas Para salvarse Y es un problema ¿Por qué? Pues porque acaba de dar Mil de oro A la de carry Rival Lo cual No me gusta Nada De nada Obviamente Vamos a ir a por Serat A ver si puedes darme una R Uff Que buena Me ha temeado todo el CC Me ha temeado la caída Perdón Me ha temeado la caída Con la A Me ha permaceceado Hemos dado dos shutdowns De mil aquí Para que veáis Cómo se pueden complicar Las cosas a veces Y todo por hacer el gamberro Yo lo único que quería hacer Era ayudar Pero Si que es cierto El abolding No pintaba nada ahí solo Y también te digo Warwick aquí Tampoco Vale O sea Warwick aquí tampoco No pintaba absolutamente nada Hay que focusearse Hay que focusearse Que esta partida se nos va chicos La tenemos un poquito ahí Que parece que sí Pero no Y hemos dado Tres Fucking shutdowns De un K Es que es una locura De oro O sea Es una completa Aberración No me gusta Nada esto que estoy viendo Pero nada Hay que ponerse un poquito El nitro Voy a volver otra vez A splitear Porque Visto lo visto Creo que va a ser De las pocas maneras Que tengo que ganar Pues si la abolding Está yendo un poquito A su bola Yo lo que no puedo hacer Es estar De alguna manera Perdiendo tanto tiempo De farm Un ratito está bien Hacer un poquito Shadow Cobertura Les habilitas Pero si que es verdad Que con cuidado Con cuidado Porque luego puede pasar Bastante factura Y no me hace gracia La verdad Perder la partida Por estas cosas Vale este tío Debería de irse A tomar por saco Yo lo único que quiero Es limpiar la wave Así que tampoco Voy a buscar letradeos Ya hemos visto Que me parte la cabeza Así que Perfecto Se ha baqueado Aparece El cuarto dragón De la partida Vamos 2 a 1 En dragones Y si que es cierto Que mientras Veamos un poquito De visión Y sepamos un poquito Donde están los players Del equipo rival Estamos bien Así que esta wave Me la voy a farmear Y creo que me da El tiempo necesario Como para poder Baquearme Podríamos incluso Intercambiar este dragón Y hacer el Nashor Podría ser muy buena idea También Podría ser muy muy buena idea De hecho Harvan Que está aquí Y eso creo que es Una muy buena Un muy buen Indicativo De que podemos hacer Esto Aunque creo que se acaba De catar No No se ha catado Pues esto es muy bueno Estoy muy bueno Si sacamos aquí el Nashor Mandangón Por todos los lados Sabes Les vamos a dar Bien de mandanga Por todos los lados Aquí Si que es verdad Que el Nashor este Nos da vidilla Y creo Creo que nos da tiempo Inclusive A parar este dragón Aunque puede ser Que me muera Puede ser que me muera Puede ser que esté También por aquí Nuestro correspondiente Amigo Harvan Que voy a tirarme Del tirón Y la verdad Es que no me interesa Mucho como tal El pegarme con él Y os preguntaréis El por qué Pues porque lleva Un corazón helado He hecho tiempo Era lo que tenía que hacer Un poquito de tiempo Simplemente Pero el flash Creo que no ha sido El mejor Quería flashear El muro Y al final En vez de flashear El muro Me lo he comido Pero bueno Factorcillos No siempre puedo jugar Al 100% Gente No siempre puedo jugar Al 100% De esto también hay que comentar Que llevo como 4 o 5 días 4 Sin jugar al LOL Porque no he tenido ratón Me dejó de funcionar El otro día el ratón Después del directo en Twitch Que ya sabéis que lo tenéis Abajo en la plataforma morada Estamos ahí todos los días De lunes a viernes Metiéndole cañita Y tuve que pedir un ratón Tíos Y se demoró demasiado El ratón Muy bueno aquí Vale Aquí lo que me interesa chicos Es intentar simplemente Empujar un poquito La weight de bot Para meter Los minions buffados Vale También podríamos irnos Al correspondiente top lane Porque realmente Es la otra línea Que queda por abrir Pero yo creo que con esto Y un bizcocho Acabamos la partida Mi carry Que está jugando Un tremendo partidón La verdad Y yo creo que este Se va Uff Deleteado iba a decir No porque tenía flash Pero Vamos casi casi Hay que tener en cuenta Que este tío Lleva el correspondiente Serafín Voy a ver si lo puedo matar Uff Te imaginas Es que Tiene el Serafín Si no si que lo mataba Pues chicos Por aquí Que acaba esta partidita Con Zed La verdad No me ha disgustado Hemos tenido partidas mejores Pero creo que ha estado Bastante bien Por lo que La vais a ver por el canal He tenido un poquito de miedo Porque pensaba que le íbamos a palmar En algún punto Cuando hemos dado el triple satón De mil Es una completa locura El throw Pero bueno Lo hemos hecho bien al final Es lo que cuenta Por supuesto Ya sabéis que podéis dejar Manita arriba Que se agradece Mogollón Y por supuesto ayuda Que sigamos creciendo juntos Suscríbete si no lo estás Y eres nuevo Y te ha gustado Y por supuesto te animo A que le des a la campanita Para recibir Todas y cada una De las notificaciones Que sé que muchos Veis los vídeos Pero siempre se os olvida Suscribiros Y es de lo más importante Dicho esto chicos Yo soy Aderti Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo muy fuerte Adiós